Pasamos a los saludos protocolos. Perfecto, entonces comienza con el saludo, ¿cierto? Rodrigo, luego Bárbara, y sigo yo que aprovecho a hacer la lectura curricular de Florencia. ¿De acuerdo? Ya. Estamos entonces. Ahora sí, Cristian. Sí, pueden partir. Hola, muy buenas tardes. Queremos en primer lugar darles la bienvenida a todos y todas. Agradecer a nuestra invitada del día de hoy. Ya luego podremos conversar con ella con más calma. Pero el protocolo nos invita a agradecerle y a ser parte del equipo de nuestro programa de doctorado con esta cátedra que consideramos cada vez más relevante en torno a la comunicación y el género. Cuestiones que varios y varias de nuestras estudiantes están realizando en el marco de sus tesis doctorales. En ese contexto quiero dar la bienvenida también a todos quienes están acá en nuestro contacto directo y también a quienes están por otras plataformas conectadas con nuestro programa de doctorado, con las dos universidades, Temuco y Valdivia, tratando de avanzar en este tema que tanto nos ocupa, sobre todo en tiempos de pandemia, como es la comunicación. Bienvenida mediante, quiero darle la palabra a Bárbara para que continúe con nuestras presentaciones el día de hoy. Gracias. Bueno, gracias Rodrigo. Agradecer al doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera de la Universidad Austral como dirección de que es género de la Universidad de la Frontera. Estamos muy contentas de poder colaborar, participar en esta actividad donde tenemos a nuestra invitada, a Florencia, que está ahí cruzando la cordillera, pero tan lejos, tan cerca en este tiempo, donde estamos compartiendo como humanidad situaciones tan similares, problemas tan similares que estamos viviendo y además de alguna forma la pandemia nos ha permitido acercarnos y poder compartir también en estos momentos que son bien difíciles. Para nosotros como dirección de que hay género, y algo te comentaba antes de iniciar y salir al aire, Florencia, es muy importante poder tener estos espacios donde justamente podemos ir avanzando en profundizar en la perspectiva de género y entender la categoría de género como imprescindible para poder realizar mejores análisis también de la realidad y la compleja realidad que vivimos diariamente y desde la comunicación, por cierto, que además es para nosotros fundamental, también soy estudiante del doctorado, Carlos no lo dijo, pero te lo comento, yo también soy estudiante del doctorado, por cierto, también estoy haciendo mi tesis relacionada con género, y comentarte además que justamente es fundamental desde los espacios de las universidades también comprender cómo vamos avanzando en esta perspectiva que yo te decía justamente de poder tener más herramientas para el análisis, porque además hoy en día es una necesidad también desde que los diferentes espacios educativos de investigación y además desde la convivencia que tenemos como personas de una comunidad universitaria también entendamos lo importante y lo fundamental que es trabajar desde una perspectiva de género, pero también desde la interculturalidad, por ejemplo, también desde nuestro territorio, que es fundamental. Las mujeres además todo lo que hemos logrado ha sido gracias a lo que hemos nosotras mismas luchado y hemos ido consiguiendo, por lo tanto estos son espacios que han sido producto de la lucha de las mujeres de las universidades y creo que siempre hay que recordarlas y reconocerles que podamos estar hoy día también aquí conversando gracias a las que nos antecedieron. Así que te agradezco mucho también que puedas estar acá y ojalá que este sea un vínculo que podamos seguir profundizando y manteniendo en el tiempo también. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todas, a todos. La cátedra es uno de los principales íconos de la academia universitaria, heredera de las mayores tradiciones, identifica en una persona el mérito y la trayectoria del quehacer académico en los diferentes campos del conocimiento. La comunicación entendida como un complejo campo de convergencia multidisciplinaria tiene en los estudios de género uno de sus ámbitos de desarrollo de creciente relevancia. En este sentido, la doctora Florencia Saint-Tout representa precisamente estos valores de la excelencia, trayectoria y mérito en los campos específicamente de la comunicación y los estudios de género a nivel internacional. Son varios los antecedentes de la doctora Florencia Saint-Tout que sustentan la creación de la presente cátedra. Me voy a remitir a señalar algunos a propósito además de la presentación previa a su conferencia. El campo de conocimiento de su carrera académica, desde el grado hasta el posgrado, ha sido el de las ciencias sociales y la comunicación. En sus años de producción científica ha formado decenas de investigadores en el campo de la comunicación desde una formación en ciencias sociales que supuso la adquisición de estrategias metodológicas y teóricas como la etnografía, el análisis de representaciones sociales, el monitoreo de narrativas mediáticas, entre otras, utilizadas para investigar temas como las culturas juveniles contemporáneas, las industrias culturales, la política, la recepción y los géneros. Su trayectoria incluye la constante problematización epistemológica del rol político del quehacer científico. El ejercicio de altos cargos de gestión en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata y entre otros espacios de ciencia y técnica, además, cierto, de la dirección de actividades de extensión con un horizonte de transformación social, son parte, sintéticamente hablando, de su trayectoria. Doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, postdoctorada en Comunicación y Cultura en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Ha integrado comisiones de tipo científico-tecnológico del Consejo Superior de la Universidad. También presidenta de la Comisión de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido directora de diferentes revistas también en diferentes ámbitos del campo de la comunicación y las ciencias sociales. Directora del Observatorio de Juventud, Medios y Comunicación. Coordinadora Académica del Doctorado en Comunicación también en su momento. Y en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Es diputada desde 2017, integrante de la Comisión de Salud Pública, integrante de la Comisión de Ciencia y Técnica también. Entre sus proyectos recientes destacan Culturas Juveniles y Comunicación, construcciones de sentido en torno a la política en un contexto de vulneración social. Agendas del deterioro y sistema de miedos, configuraciones mediáticas en torno a la inseguridad, en informativos audiovisuales nacionales, su circulación y apropiación en la vida cotidiana de los públicos. Juventud, Política y Nación, un estudio sobre sentidos, disposiciones y experiencias en torno a la política y el proyecto común. Juventud, comunicación, representaciones de la muerte en un contexto de incertidumbre y vulnerabilidad. Autora de decenas de trabajos publicados en revistas, capítulos de libros y también en libros. Me complace mucho, por lo tanto, como parte de esta comunidad del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile, presentar entonces a la doctora Florencia Saint-Tour en un acto de inauguración de la Cátedra Florencia Saint-Tour de Comunicación y Género de nuestro doctorado. Así es que dejamos a la doctora Saint-Tour a continuación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero por hacer posible estos puentes. Muchas gracias, Carlos, con el cual venimos trabajando desde hace un tiempo. Nuestras instituciones, nuestras universidades vienen trabajando. Por supuesto, bueno, recién hablábamos un ratito previamente con Bárbara. Gracias por la bienvenida y celebrar que tengamos áreas de género. Esto no ha sido magia, no es porque sí, es porque hemos luchado y a mí me conmueve además particularmente esto que vos señalaste tan ahí al pasar, ¿no? Otras han caminado, por eso caminamos, hemos logrado lo que hemos logrado porque luchamos y hay otras que han caminado previamente. Muchas gracias, Rodrigo, Camila, bueno, Carlos. La verdad es que siempre has construido en nuestras universidades lugares comunes y eso no es poco. Ustedes saben en el campo académico que muchas veces ha sido pensado a partir de trayectorias individuales, ¿no? Tenemos una tendencia a pensarlo de esa manera. Para los que creemos que la vida no puede ser pensada solamente con méritos, individuos, y desde que cada uno se pueda salvar solos, lo colectivo ocupa un lugar y esto hay que construirlo. Bueno, lo había visto Pablo, que es el vicedecano actual de nuestra Facultad de Periodismo en este momento, que también es un compañero con el cual trabajamos muchísimo, además de que nos queremos mucho, ¿no? Y esto también es importante, y lo digo como feminista, ahora en todo caso expliquemos qué quiere decir eso. Yo pensé un recorrido en tres partes e iremos viendo para conversar con algunos puntos que seguramente están muy trabajados y algunos puntos que a veces, un nuevo modo de decirlo, unas otras referencias, espero que nos hagan pensar algunas otras cuestiones, ¿no? Pero en un campo que venimos construyendo, que es el de la comunicación y el género. Y este es un campo que en primer lugar, digamos, a mí se me ocurre un primer punto, trabajar esta relación comunicación en género, o por lo menos explorarla, plantearla parece que tenemos un inconveniente. Sí, parece que Florencia se nos cayó. ¿Ella se habrá dado cuenta? Cosas que pasan en virtualidad. Sí. Qué gusto verlos. Sí, pues. Mientras tanto. Esperemos que Florencia se conecte nuevamente. Sí, claro. Ahora ya... Claro, pero por lo menos ya se desconectó, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay alguna información que entregar adicional de momento para poder aprovechar? Mirando que justo Camila había entregado una información sobre las preguntas, ¿no? Claro, algo que comentar, algo que esté pendiente, digo, para no perder la conexión. nos gusta nomás encontrarnos Rodrigo así como más ampliadamente como estudiantes del doctorado también desde el año pasado creo sobre todo los cursos los cursos superiores que claro se ven poco ahora después de verse toda la semana durante un año algunos y algunas alcanzaron a verse presencialmente durante un año viajando por ejemplo así como anécdota yo con Eduardo siempre nos cruzábamos en el bus en el bus a Valdivia a las 7 y media de la mañana y a veces hasta no íbamos juntitos segundo semestre de 2010 eso no 19 creo eso quise decir 18 capaz 19 es que puede haber sido 2018 porque me acuerdo también de la toma la toma feminista de la universidad austral el segundo semestre en Valdivia apareció ¿cierto? para el 2018 fines de 2019 eso es lo que dice Rodolfo en el chat 2019 y ya pero recuerdo el 2018 o el día pero y esa fue la claro y el 2020 ya ya no alcanzó a ser presencial en Temuco ¿no? ¿primer semestre? el 20 no ¿no? ya no la generación de nosotros ha sido todo todo y todo claro toda la razón todo todo de hecho juramos que íbamos a estar en la primavera yendo al día a disfrutar ahí caminar por el río al ladito comer marisco bueno tendrá que ser para después pues para celebrar cuando cuando nos titulemos ya a estas alturas ahí sí conecto de nuevo Florencia volvamos a la serie entonces ya ahí estoy otra vez ahí estamos que desesperante es trabajar no me había pasado nunca pero bueno sé que estas cosas pasan en su día vamos a ver continuamos ¿les parece? sí por favor bueno voy a tratar de darle forma de sintetizarlo en primer lugar decía trabajar esta cuestión entre género y comunicación que no es una relación obvia es más nuestro campo es un campo siempre digamos nuestro campo por supuesto que hay feministas que nuestro campo puede ser repensado de una manera feminista pero decir por qué desde el inicio el género tiene que ver con comunicación y yo acá quiero desarrollar por lo menos dos vías dos vías posibles de trabajo por un lado nosotros cuando hablamos de género estamos hablando de el plano de lo simbólico estamos hablando del lenguaje nosotros sabemos y rastreamos la historia de los feminismos como en el siglo XX la afirmación de que no se nace mujer que por supuesto podemos ponerle nombre y apellido a esa afirmación y podemos digamos incluso hasta en un material específico pero que es una formación de todo un movimiento que sintetizamos a partir de esta enunciación y que tiene claramente que ver con esta idea de que el sexo esto que la modernidad había además fijado de una manera tan fuerte que parecía un hecho natural que el sexo que la biología no tiene que ver con la identidad de género y que tiene que ver entonces con esta afirmación de que ser mujer es una construcción que se hace en un tiempo histórico en una cultura con determinados condicionantes de diferentes maneras por lo tanto uno podría decir o una podría decir nosotras podríamos decir se es mujer de múltiples formas y una de esas formas ha tenido que ver con la forma en que le ha dado el patriarcado entendiendo además por patriarcado a una estructura de jerarquías una estructura material y simbólica y quiero hacer el énfasis en la dimensión simbólica una estructura de poder de jerarquías donde lo masculino supedito subordina a lo que se ha construido como femenino y a partir de esto un mundo yo digo cosas que seguramente todos los que estamos y todas las que estamos acá conocemos pero a partir de esto un mundo si ser mujer es una construcción que se lleva adelante en una estructura histórica como la del patriarcado de siglos que precede al capitalismo incluso ser mujer se construye entonces a partir de una serie de valores de territorios de nombres que hay que desnaturalizar primer cuestión o sea ser mujer uno podría mencionar en muchos de los lugares que los diferentes movimientos feministas a través de las diferentes olas incluso se han puesto en discusión ser mujer como había construido la idea como había construido y todavía construye y opera muchas veces con efecto de verdad el patriarcado a la condición de la mujer primero decíamos como a partir de esta naturalidad a partir de esta naturaleza fijando la naturaleza a partir de la subordinación a partir de una serie de valores que tienen que ver en esta oposición de territorios para los varones lo público lo político para las mujeres las mujeres privadas de lo público ser varón tiene que ver o la masculinidad ligada a la fuerza y las feminidades ligadas a la idea de la debilidad de la subordinación y de la debilidad la masculinidad asociada al cálculo a la razón y la feminidad asociada al cuerpo a la emoción y en estos pares como voy señalando no son pares son pares jerárquicos piensen no sé para nuestra modernidad la razón no vale lo mismo que el cuerpo que la emoción el alma la razón por un lado y por el otro lado el cuerpo lo bajo el cuerpo la emoción como la sensibilidad como algo menor y como las decisiones sobre el destino de lo común se van tomando en espacios donde se juega con la fuerza la acción por oposición a lo que se construye como pasividad la razón la fuerza la razón y la guerra como territorio de lo masculino un modo de la fuerza además particular que después me gustaría por lo menos hacer una una mención a esto y lo femenino como aquello que aparece lo femenino y ahora vamos a ver otras identidades como aquello que es lo no varón o lo no macho básicamente lo que le falta como aquello que le falta para constituir esa cultura que es la que efectivamente vale entonces la cantidad de menciones que tenemos cuando decimos esto a la comunicación ¿por qué hablar de género de una perspectiva de género de entrada es absolutamente indisociable a una problematización por la comunicación porque se juega en el plano de las estructuras materiales y en el plano de la estructura simbólica y los que trabajamos en comunicación sabemos que nuestra materia es lo simbólico por supuesto que este enunciado ser mujer no se nace mujer el género implica una vuelta a esa fijación a una biología a un sexo va a ser problematizada de infinitas maneras a lo largo de todo el siglo XX pero particularmente en las últimas décadas y entonces no nos va a alcanzar a los movimientos que luchamos por la emancipación no nos va a alcanzar solamente con hablar de género o una perspectiva de género e incluso vamos a ir más allá del género planteando cómo el género en todo caso cuando se hace este camino que se despega de la naturaleza entre comillas cuando se despega de la biología para problematizar la biología hay que dar un caminito más una vuelta más para no caer en una nueva construcción binaria y entonces decimos bueno más allá del género entre muchísimos otros el trabajo de por supuesto de los movimientos queer de los movimientos por otras sexualidades y también si vamos estamos hablando en el campo académico entre muchas otras cosas yo destaco particularmente alguien que a mí me sigue apasionando y que Judith Butler con esto enunciando esto los cuerpos en disputa más allá del género pensando esto de cómo no nos podemos quedar desde los movimientos de mujeres incluso en pensar primero la mujer en singular asumir las mujeres en plural y otras identidades que se mueven que no pueden ser encasilladas porque encasilladas en una cultura binaria estarían fijándose y estaríamos también sin poder despegarnos de la lógica del poder de fijación y de opresión del patriarcado bueno en esta en esta en esta en este movimiento yo creo que a nosotros nos va después podemos explorarlo más profundamente yo voy a tratar de hacerlo digamos voy a tratar de no hacerla larguísima esta exposición pero fíjense cómo en esta en esta primera enunciación en este primer punto vemos como decíamos recién que pensar en el género y más allá del género tiene que ver con lo comunicacional porque estamos hablando de lenguaje estamos hablando de la dimensión simbólica de la vida y estamos hablando de poder y uno podría preguntarse cómo pensamos nosotros la comunicación sin estas dos dimensiones casi diría son las dos dimensiones sobre las cuales podemos hacer muchos otros caminos pero los cuales incluso cuando pensamos algunos de nuestros objetos problemas en nuestro campo tradicionales como los medios de comunicación por ejemplo bueno cómo podríamos pensar a los medios de comunicación sin pensar estas dos dimensiones sin pensar el poder la problematización del poder ¿no? el esfuerzo por pensar más allá de la biología es pensar más allá del poder de opresión es pensar otras dimensiones del poder es construir otro poder y cómo poder hacer para pensar los medios por ejemplo por fuera del lenguaje por fuera de su eficacia simbólica ¿no? por fuera de su capacidad de hacer cosas ¿no? desde lo simbólico cosas entre comillas y por supuesto para los que trabajamos en comunicación desde los llamados estudios culturales o perspectivas culturales y esto en todas en todo este amplísimo campo incluso muchas veces cargados de tensiones es decir los que trabajamos en la línea de la comunicación barra la cultura como como bien lo expresa un teórico un filósofo argentino que abonó mucho a la construcción del campo de la comunicación en argentina Héctor Smukler la comunicación barra la cultura bueno acá se nos hace todavía más claro porque es un asunto de comunicación todo aquello que se mueve en el territorio de la cultura y viceversa ¿no? podemos distinguir estas dos áreas pero es imposible separarlo entonces primer punto que yo anotaría desde sus inicios el género tiene que ver con la comunicación ¿no? y esto vuelvo a decirlo no es para para quedarnos ¿no? con una parte del campo no tiene que ver en términos burdianos con la discusión de un pedacito del campo para nosotros sino que es un asunto que nos que nos tiene que desafiar sobre el cual tenemos que caminar es un asunto que no exclusivamente pero es un asunto que está en nuestras manos ahora ¿qué implica? y ahí voy a un segundo punto ¿qué implica asumir una perspectiva de género en general para después pensarlo específicamente en el campo de los medios ya no solamente de la comunicación de los medios y del periodismo ¿qué implica? en primer lugar y digo a veces que implica esto a veces se traduce en programas de trabajo por ejemplo para grupos de investigación para cátedras para programas de formación en primer lugar implica incluso para un estudiante que está haciendo una tesis digamos hay como ciertos compromisos a la hora de pensar en una perspectiva de género en asumir una perspectiva de género más allá del género una perspectiva feminista o de transfeminismo ¿no? como a muchos de nosotros nos gusta ubicarnos en este momento no nos alcanza solamente con los feminismos en primer lugar implica bueno reconocer una historia de luchas como hoy decía Bárbara que fue su primera enunciación reconocer una historia de luchas de luchas de mujeres en plural y de otras identidades a lo largo de los tiempos de luchas que a veces a las historiadoras del feminismo les interesa la discusión en torno a había feminismo acá no había feminismo ¿no? o sea el feminismo puede ubicarse previo al siglo XIX y entonces bueno lo que encontramos muchísimas veces son historias de organizaciones de luchas de mujeres y hay una discusión en torno a ahí hay feminismo porque hay agencia del feminismo todavía no se puede llamar feminismo yo particularmente creo que es lo menos importante esta distinción ¿no? sí entender que ha habido diferentes modos de las luchas algunos digamos o hemos llegado como a un acuerdo en nuestro campo a caracterizarlo hoy mencioné la palabra de las olas en diferentes períodos ¿no? y de feminismo que han luchado por derechos civiles por derechos políticos por derechos culturales pero yo creo que lo que es fundamental es como primer consecuencia de asumir una perspectiva de género asumir que esas luchas han estado ¿no? asumir conocerlas no es que uno se tiene que nosotros decimos que a veces el feminismo se transforma se ha transformado en nuestros países a veces en este lugar de pedir un certificado al feminismo y en ese pedir certificado hay que saber todo lo que se sabe no es que tenemos que conocer hasta el último detalle y si no no se aprueba una tesis pero sí reconocerse en un legado ¿no? o sea reconocer claramente en un legado y particularmente para América Latina es lo que provisoriamente llamaríamos para América Latina incluso podríamos ubicarlo en nuestro cono sur en esta incluso más todavía para la epistemología del sur es un desafío también la reconstrucción de todos esos legados porque tal vez para otras tradiciones lo que no se llama feminismo lo que nosotros tenemos que reconstruir como tal más allá del sello estas luchas de la calle que han tenido su correlato en los mundos académicos y en los campos intelectuales pero por las particularidades de nuestros campos intelectuales y académicos esto no siempre ha sido así y de manera tan directa y le voy a dar un ejemplo muy reciente porque nuestros países tienen además una trágica historia común con respecto con sus particularidades con respecto a las dictaduras nosotros creemos que en Argentina uno de los movimientos más importantes de mujeres que trastocan la idea de la mujer peleando por la emancipación tienen que ver con los movimientos de madres de madres y abuelas de búsqueda de la verdad de la memoria y de la justicia ante los horrores de la dictadura uno podría preguntarse bueno para ciertos cánones para ciertas tradiciones ¿son feministas? digamos movimientos de madres ¿son feministas? bueno tal vez para algunas tradiciones no lo sean lo que nosotros ahí nos parece fundamental poder reconstruir es justamente esa tradición de lucha de aquellas mujeres que entre comillas condenadas al lugar de madres es decir sacadas de la política cuando les arrancan a sus hijos salen a buscarlos a la plaza es decir van muchas de ellas el relato es éramos amas de casa no nos interesaba la política acompañamos a nuestros hijos pero esta idea de hijos pariendo madres implica madres que salen de la cocina que se organizan que ocupan el espacio público y que levantan la memoria las banderas de la memoria de la verdad y la justicia es decir que salen de ese lugar al cual el patriarcado parecía condenarlas utilizan incluso en este movimiento uno podríamos pensarlo en esta cuestión de retomar el estigma y transformarlo en un emblema un lugar de lucha de lucha con digamos con estas herramientas de lucha que no han sido solamente para la resistencia a la dictadura sino para la construcción de otro orden político entonces esta y como parte de esos legados y yo creo que también en nuestros países eso está sucediendo lo que está sucediendo en los años muy muy recientes uno podría remontarse a historia digamos mucho antes a la Chile por ejemplo ha sido ustedes lo saben muy bien uno de los países que han tenido una larga tradición de construcción de partidos feministas de movimientos ligados a las izquierdas el peronismo en la Argentina tiene una de sus figuras centrales la figura de Evita y la recuperación además del lugar de las mujeres en la política para la construcción de la política bueno tanto incluso en el campo del pensamiento la primera traducción que se hace de la esclavitud de las mujeres de John Stuart Mill se hace en Chile y se hace con una con una joven mujer chilena ahora en los años muy recientes lo que yo creo y que es interesante que lo problematicemos en que en estos años muy recientes lo que se da es una conversación profunda entre la calle los movimientos de mujeres y otras identidades y la calle y el mundo académico tal vez más fructífera que nunca para nuestros países que han tenido durante muchos tiempos también unas academias subordinadas colonizadas digamos armadas precariamente bueno todo lo que conocemos o que podemos charlar en algún momento pero en este momento parece una manera muy fructífera y esto que decía recién nadie pide el carnet de feministas lo que no quiere decir que no tengamos que aprender porque se trata justamente de levantar las banderas de la igualdad y la emancipación de las mujeres y otras identidades también el poder inscribirnos en un legal en segundo lugar creo que también asumir una perspectiva feminista implica claramente romper con un orden del mundo androcéntrico esto a veces lo damos por sentado pero esto ha conformado también nuestros campos académicos e intelectuales romper con un punto de vista androcéntrico para todas las esferas de la vida y en todas esas esferas de la vida también en el campo del conocimiento implica nuevas preguntas implica movimientos movernos de lugares implica desnaturalizar lo que veníamos naturalizando y si decimos la ruptura con un orden del conocimiento y un orden del mundo androcéntrico también vamos a decir etnocéntrico porque este hombre este hombre esta humanidad este hombre sobre el cual se construía toda legitimación del conocimiento además era y es y sigue siéndolo en muchas ocasiones pero es básicamente un hombre blanco porque no nos olvidemos que el patriarcado va anudado al racismo ¿no? fuertemente anuda al racismo que no hay patriarcado sin racismo hace en estos últimos años en estos dos últimos años la verdad no me acuerdo me iba a fijar para para este encuentro pero si es en estos dos o últimos tres años se acaba de publicar en español nuevamente en NACAL este libro de Angela Davis de clase raza mujer clase y raza ¿no? o sea feminismo clase y raza y creo que es una obra insoslayable incluso digamos incluso no particularmente hay muchas otras y obviamente le falta la problematización del mestizaje de la colonización hay un punto que nosotros claramente podemos ir aportando y pensando desde ahí y por eso es tan interesante además porque tener un pensamiento desde nuestros lugares lejos de negar otros pensamientos y otras reflexiones implica ponerlas en diálogo en tensión ni siquiera necesariamente en contradicción porque la contradicción se resuelve sino poder enriquecernos en ese encuentro pero bueno obvio decía implica romper también con esta el patriarcado se funda yo siempre lo digo de esta manera en la idea de una cultura o una jerarquía un orden del mundo un poder que es que es macho que es adulto y que es blanco entonces asumir una perspectiva de género es asumir la perspectiva de los no machos los no adultos los no blancos los no sujetos de esa razón que construyen otros modos digamos otros modos del mundo otros horizontes otras posibilidades de vida porque si no digamos es aquello que que para que ha sido anunciado del patriarcado como lo que le falta pero que no nos quedamos en ese lugar sino que epistemológicamente lo que hacemos es también conocer de qué se trata ese otro lugar por supuesto implica trabajar también una perspectiva de género implica trabajar en esto que seguramente muchos de ustedes han trabajado en el doctorado de diferentes maneras porque nuestro campo ha sido por suerte entre las mejores cuestiones muy sensibles a pensar esto la ciencia social en general pero nuestro campo en particular que es esta tensión entre las desigualdades y las diversidades entre la diversidad y la igualdad entre los particularismos ¿no? entre lo que Nancy Fraser llama la distribución las lógicas de reconocimiento no solamente ella pero ella lo trabaja muy muy bien entre las lógicas del reconocimiento y de la distribución es decir lo podríamos decir de muchas maneras ¿no? podríamos decirlo como asumir una perspectiva de género implica luchar contra la desigualdad y luchar también por los reconocimientos de las diferencias y fíjense yo lo anoté es muy simple pero se los leo porque nunca porque es como un trabalenguas y me da temor que se me trae la lengua es muy cortito pero fíjense lo que dice Boaventura con respecto a esta tensión ¿no? o sea libertad e igualdad incluso algo que me parece tan impactante en este tiempo del mundo porque esto no pasa ni en Argentina ni en Chile solamente sino que está pasando en el mundo con el renacimiento de los que algunos llaman nuevas derechas que no tienen nada de nuevo incluso con ciertos fascismos que levantan la bandera de la libertad sin ningún tipo digamos la libertad como una libertad absolutamente individual una libertad que no se sabe donde se sostiene y la igualdad no tiene nada que ver bueno los feminismos como muchos otros movimientos pero los feminismos van a plantear esta relación en tensión de la libertad y de la igualdad no hay libertad sin igualdad lo pienso en estos días en Argentina cuando se da la discusión de quiero estar libre para hacer lo que quiero y otros dicen bueno no pero nos tenemos que cuidar entre todos porque nadie se salva solo entonces digamos ¿de qué se trata la libertad si no podemos tener derecho al acceso a la salud a la educación a las cuatro comidas a encontrarnos con otros a la decisión política a la cultura ¿de qué se trata la libertad si no están garantizados los derechos? y les decía Agua Ventura dice tenemos derechos a ser iguales cuando las diferencias nos inferiorizan y tenemos derecho a ser diferentes cuando la desigualdad nos descaracteriza cuando la igualdad nos descaracteriza es decir fíjense que aún leyéndolo se me hizo un trabalenguas pero que es es tan tan claro y tan hermoso como lo dice ¿no? o sea derecho a ser iguales cuando las diferencias nos 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 hacen cuando las diferencias digamos marcan un lugar donde la desigualdad se naturaliza entonces el relativismo cultural entonces bueno no es que somos desiguales es que somos diferentes y vos tenés derecho a tener tu cultura de la pobreza y yo derecho a tener mi cultura de la riqueza y cada uno vive en lo suyo nos respetamos ¿no? entonces no tenemos tenemos derecho a problematizar esa diferencia esa no es una diferencia esa ha construido históricamente eso es una desigualdad ahora también cuando se plantean proyectos que no toman en cuenta las singularidades es decir las libertades tenemos derecho a pelear por esas singularidades por aquello que nos hace únicos irrepetibles y que pueden marcar un camino enriquecedor para todos y esta asumir una perspectiva de género implica también transformar las grandes estructuras eso tal vez lo tenemos más claro en lo teórico pero también implica y acá y acá es como este borde donde siempre nos movemos en el feminismo también lo que tenemos claro es que las estructuras se juegan en la vida cotidiana digamos ¿dónde vemos las grandes estructuras? en la vida cotidiana digo esto pienso para los que estudiamos sociología bueno estudiamos el estructuralismo pero ¿dónde están las estructuras? ¿dónde está este sistema de elementos en relación? digamos ¿dónde está? está en la vida cotidiana esto que nos precede esto que nos habita aún sin sabernos ¿dónde está? en la vida cotidiana entonces si estamos transformando las estructuras y el desafío es la transformación de las estructuras tenemos que vivir una vida feminista y esto estoy pensando en el libro de bueno acaba de salir en Argentina el año pasado a principio de este año ¿no? de Sara acá lo tengo de Sara Ahmed de vivir una vida feminista ¿no? o sea vivir una vida feminista y entonces esto a veces parece como pero ¿cómo? estamos en un doctorado de comunicación en un puente entre diferentes universidades ¿qué significa vivir una vida feminista? ¿cómo puede ser este un principio? bueno pero es que el feminismo no transita transita en el borde entre la comunicación de estos diferentes campos digo la vida para nosotras conocer implica nosotras nosotros nosotres implica incorporar a nuestra vida cotidiana ¿no? y ahora después voy a decir algo con respecto a esto fundamentalmente entonces si nosotros no podemos llevar adelante nuevas prácticas digamos podemos tener la mejor teoría la desarrollada la más compleja de todos incluso hasta confundirnos pensando que las teorías dominantes o que en academias muchas veces digamos subordinadas o que luchan por su emancipación o con un gran peso del colonialismo a veces hasta podemos pensar que otras teorías son las mejores pero si eso no impacta en nuestra vida cotidiana les aseguro que ninguna tesis ni ningún título de doctorado va a tener una perspectiva feminista no es imposible que se la tenga y esto también es un desafío y esto también es un desafío en la escritura esto es un desafío generalmente para las instituciones ¿no? o sea como muchas veces no se puede asumir un registro del lenguaje de la escritura de una tesis que porque estamos tan atravesados por otro modo de conocimiento que hable en primera persona que ponga el campo de lo sensible que pueda no tener un registro escritural también que está también tantas veces ligado a un registro patriarcal bueno digamos temas a conversar a pensar ¿no? asumir una perspectiva de género implica también y tiene como consecuencias y hoy hablábamos de Judith Butler porque ella lo viene trabajando hace mucho tiempo y ahí hace también digo les tomo referencias de los últimos años más cercanas pero porque a veces son las más fáciles de compartir digamos damos por sentado otros recorridos pero digo implica asumir antes de hacer tantas aclaraciones una opción por la no violencia ¿no? los movimientos feministas han tenido han optado por la no violencia no solamente porque han denunciado la violencia del patriarcado y han impugnado la violencia del patriarcado sino porque históricamente han optado por modos de lucha que tienen que ver con la no violencia lo que de ninguna manera significa la ausencia de fuerza sino justamente de la misma manera en que se empieza el poder de otro modo el poder para los feminismos y las luchas por otras identidades o los transfeminismos el poder ya no es el poder patriarcal el poder de la de la penetración el poder vertical el poder de sujeción el poder de propiedad sino que es el poder ¿no? este poder que se construye entre entre todas todos y todas es un poder que circula es un poder que tiene otras reglas de juego por eso es que construye otro conocimiento bueno también la no violencia implica asumir otra fuerza una fuerza distinta de la fuerza de la depredación del patriarcado una fuerza de la construcción una fuerza de la resistencia una fuerza de la imaginación de otros horizontes implica un principio de no violencia según Judith Butler que podría ser uno de los caminos para pensarlo ya ha desarrollado mucho como los movimientos feministas y particularmente los ha visto en el cono sur ¿no? cómo han implicado una construcción de la no violencia a partir de la aceptación de la interdependencia con un horizonte de justicia de todos los seres vivos humanos y no humanos es decir ahora vamos a ver algo de esto pero los feminismos o ciertos feminismos los feminismos que a mí me resultan los más interesantes justamente ponen radicalmente el mundo dan vuelta el mundo ¿no? y entre estos que dan vuelta justamente empiezan a estar en vuelta bueno ¿cuáles son los límites entre qué vidas son duelables ¿no? qué vidas valen ¿por qué la continuidad ¿no? o sea si se pone el límite la dualidad o lo binario de mujer-varón también se empieza a poner en cuestión el límite entre lo humano y lo no humano para pensar la vida entonces ese principio de interdependencia es un principio de fuerza que no tiene nada que ver con justamente con ese principio de la verticalidad del poder de guerra que es el poder del patriarcado pensar una perspectiva asumir una perspectiva de género implica también no solamente denunciar las violencias sino pasar a una al desafío de la construcción a la salida de las víctimas las mujeres las otras identidades como víctimas subordinadas del patriarcado para construir la agencia la agencia común por eso muchos de los movimientos feministas hablamos o no las mujeres hablamos de esto de empoderarnos de un poder distinto y no solamente ser víctimas muchas veces los movimientos del ni una menos los movimientos de denuncias de las violencias que son imprescindibles en sociedades como las nuestras que además a medida que las mujeres avanzamos y nos movemos pareciera ser que la reacción es más virulenta y entonces contamos y bueno en estos contextos de pandemia todavía vemos cómo se recrudecen pero contamos cada 24 horas una muerta 48 horas un femicidio y entonces bueno por supuesto que es imprescindible la denuncia de las violencias pero también es imprescindible en el camino de la emancipación que no seamos movimientos de víctimas que no seamos eso que podamos construir que nos animemos y yo creo que en ese desafío estamos a construir otros mundos pienso que en una tesis de doctorado no se denuncia solamente la condición de víctimas sino también cuál es el aporte a la construcción del mundo desde otras miradas que son las de las mujeres que estamos siendo construidas en la lucha en las mujeres y otras identidades finalmente digo una perspectiva y para hablar de medios de comunicación asumir una perspectiva de género tal vez esté de más decirlo pero yo creo que no digamos tal vez no sea lo que estoy segura es que no es algo nuevo pero no está de más decirlo implica construir un humanismo o sea desarmar ese humanismo del cual hablábamos recién y construir un humanismo plural y democrático entendiendo la democracia en esta doble tensión entre igualdad y libertad en este camino conjunto o sea que fíjense cómo asumir una perspectiva de género implica mucho más que elegir un campo para desarrollar nuestras tesis como es imposible sin otros movimientos sin otras posiciones ahora bueno qué es lo que pasa con el campo de los medios con el campo del periodismo cómo cómo esto que está sucediendo que está sucediendo no en todo el mundo pero particularmente en nuestros países estos movimientos que tienen momentos digamos los movimientos feministas tienen momentos de por momentos de mucha ebullición a veces se retraen a veces se pierden en algunas escenas de la historia en las cuales es difícil como decíamos recién ver si se está luchando por el lugar de las mujeres o se está luchando contra una dictadura o por el trabajo y después vemos cómo eso se articula en una lucha común qué es lo que pasa a la hora de pensar los medios y el periodismo y ese es mi tercer punto final y con eso digamos me gustaría ir cerrando para conversar bueno primero hay algo que miren yo ni lo anoté me dicen como unos puntos para no dispersarme mucho pero fíjense que ni lo anoté y digamos si es algo que damos lo doy tan por sentado que en este momento me acuerdo que tal vez no haya quedarlo por sentado que es que nosotros estamos hablando de medios de comunicación sabemos que los medios no son solamente medios que no son instrumentos que contribuyen y participan activamente y con una posición de poder en la construcción del orden en el cual vivimos del sentido del mundo en el cual nos movemos hasta las esferas más hasta digamos hasta la definición de lo íntimo ¿no? claramente pero además y esto es lo que quería decir además nuestros medios son sistemas de medios que son empresas mayoritarios digamos que están atravesados por la lógica empresarial en su mayoría y que están en todo occidente concentrados en algunas regiones con más regulaciones en otras menos pero que son sistemas concentrados de medios de comunicación y que tienden cada vez más a la concentración en formas tradicionales y no tradicionales y esto también a veces es interesante conversarlo porque pareciera ser que cuando hablamos de medios hablamos de la televisión o del diario nada más y que las redes es el territorio de las libertades y no tienen nada que ver con esa con esa condición de mercancía y esa ubicación en torno a la hiper concentración ¿no? Entonces ¿por qué es importante pensar en los medios? No porque estemos en carreras de comunicación sino que es importante porque modelan gran parte de la vida cotidiana no lo pueden todo eso lo hemos aprendido no lo pueden todo pero pueden mucho también lo hemos aprendido y nuestro campo de comunicación está atravesado por esas tradiciones algunos que dicen no, no pueden nada miremos a los públicos otros dicen bueno, son maquinarias de dominación y punto y lo pueden absolutamente todo creo que hay ahí una tensión ¿no? Hay ahí una tensión que en otro momento la conversaremos pero que es imprescindible para nuestras prácticas ciudadanas pensar sobre los medios y obviamente para nuestras prácticas intelectuales nuestras prácticas académicas ¿qué hacer desde una perspectiva de género cuando asumimos con los medios y el periodismo? en primer lugar siempre esperemos que no siempre pero hoy por hoy sigue siendo inevitable la denuncia y la condena a la violencia y esto es un asunto que a veces para cierto liberalismo existente en nuestros países atenta contra la libertad de expresión en Argentina hemos logrado construir una ley contra la violencia la ley contra la ley de violencia contra las mujeres contra la violencia hacia las mujeres tiene un punto particular que habla de la violencia material de la violencia física de la violencia simbólica y particularmente condena la violencia mediática y además a esa ley en los últimos años se le ha incorporado un elemento que es la violencia política contra las mujeres fíjense que parece impresionante que haya que ponerlo por ley pero efectivamente es una ley una ley que además cuando cuando se trata de cumplir esa ley aparecen todos los cuestionamientos a la libertad de expresión ahí a veces yo tengo la sensación de que hay que dejar que todo se diga y que sea la sociedad la que vaya regulando a veces no pienso eso para serles muy honesta y lo cito a un liberal a un fish cuando dice para que para que haya libertad de expresión hay algunos que tienen que callarse y dice quienes tienen que callarse tienen que callarse los racistas tienen que callarse los machistas tienen que callarse aquellos que ejercen la violencia de clase pero bueno no son dos caminos antagónicos hay que pensarlo pero sí cuando pensemos medio periodismo tiene que ser condenada la violencia tiene que ser condenada y digamos y marcada para nuestras sociedades la violencia contra las mujeres y otras identidades que no son las identidades del macho del orden patriarcal ahora nos alcanza con eso no nos alcanza con eso entonces hay algunos otros caminos obviamente no vamos a transformar a los medios de comunicación en el periodismo si no transformamos la sociedad ahora mientras transformamos la sociedad digo los medios forman parte de la sociedad entonces esta es una es una relación más que dialéctica diría yo pero nos estamos focalizando sobre comunicación y por eso vamos a ir puntualizando entonces tenemos que empezar a pensar no solamente en el marco legislativo y eso puede ser una propuesta muy interesante que trabaje en las carreras de comunicación de diferentes lugares en lo que llamamos la representación justa en los medios de comunicación en el periodismo y en los medios de comunicación en general y a qué me refiero con esto de la representación justa en principio empezar a plantear incluso exigir un lenguaje inclusivo lenguaje exclusivo es poder dar cuenta hemos dado cuenta primero de que el todos la O no representaba a las demás identidades que tenía todo lo que nosotros sabemos que era absolutamente excluyente cuando nos dimos cuenta que la humanidad no era solamente la humanidad del varón blanco y entonces incorporamos la A pero nos damos cuenta que con la A hay sectores y hay actores dentro de la sociedad que no aparecen representados y que a lo largo de los años se les ha ejercido una violencia simbólica infernal y que no se ubican como mujeres y que entonces lo que nosotras las feministas decimos lo que no se nombra no existe entonces que es imprescindible volver a nombrarlos y ahí la E a veces no voy a decir que alcanza pero es un camino y ahí hay una resistencia lo sabemos muy muy grande incluso a veces a mí me llama la atención cuando dicen incluso como la A ha costado mucho también hay un cierto feminismo que pone sus cuestionamientos y es entendible y hay que problematizarlo a eso pero también está aquel que no le molesta casi nada del orden del mundo pero que le molesta la E y esto es porque porque hay porque hay nombres identidades que han sido sistemáticamente negadas en nuestras culturas y la E es una manera de convocarlos al espacio de lo público ahora el lenguaje inclusivo y no sexista no se agota en si en si la A o en si la E nada más esto tendría que ser como un principio que nosotros cada vez nos hace más ruido yo que digo muchas veces porque uno y a mí misma termino de decirlo y me hace ruido como uno una une el todos todas bueno pero que no se agota en esto sino que tiene que ver con poder también desarmar a veces vamos a decir de maneras livianas de construir atendiendo digamos a nociones que tienen otras tradiciones o desarmar o impugnar todo lo que tiene que ver con esos modos de estar los modos en que hemos estado las mujeres y otras identidades en los medios de comunicación y cuáles han sido esos modos los modos domesticados los modos que los poderes han visto como modos posibles las mujeres objeto las compañeras o las compañeras trans como como en sus monstruosidades como singularidades extrañas que por fuera del orden social entonces el lenguaje implica mucho más o sea implica mucho más lo sabemos implica mucho más que las palabras poder reponer aquello que ha sido negado desarmando esos otros modos en el momento de reponerlos las identidades negadas se van desarmando esos modos en los tratamientos de temas tenemos un largo camino hecho desde los feminismos y las luchas por la emancipación y particularmente en los medios de comunicación de destrucción de denuncia de los estereotipos incluso y de poner en cuestión parece un largo camino pero si miramos 20 años atrás esto no estaba es largo pero no tan largo como las luchas de las mujeres ni mucho menos pero por ejemplo empezar a hablar de femicidios y no de crímenes pasionales en las noticias rojas hoy creo que es casi inaceptable pensarlo como un crimen pasional o defendió su honor este varón que defendió su honor porque mató a la mujer porque la estaban todo este tipo de cuestiones con las que mi generación creció como una verdad en los medios de comunicación o sea el tratamiento de los policiales por supuesto también implica empezar a pensar en lo que llamamos o podremos llamar que digamos puede tener muchos nombres distintos pero en la representación justa en los cupos justos a los medios de comunicación como ha empezado a exigírsele al poder legislativo en algunos países al poder judicial al poder ejecutivo los cupos de mujeres y que incluso se tiene que empezar a pensar el cupo trans también o sea con presencia empezar a exigir ese cupo en las direcciones de los medios de comunicación tanto en los públicos como en los privados es un asunto muy complejo porque ustedes saben que el mundo empresarial aparece diciendo que digamos si se lo regula es como estas barbaridades pero la resistencia a ese tipo de regulación simplemente porque son empresas pero a medida que la sociedad va moviéndose hacia esos lugares es uno de los lugares esenciales para pensar e incluso en territorios específicos si nosotros nos preguntamos cuántas mujeres son las que hacen por ejemplo la crónica que hablan de política o de economía peor o sea más difíciles todavía cuántas son son en porcentajes mínimos 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 pensen ustedes en lo que conocen cuántas mujeres son editorialistas si les hago el ejercicio de leer las editoriales del domingo de todos los medios que quieran incluso de los medios más progresistas más a la izquierda y pensemos cuántas son las mujeres que firman como editorialistas entonces también hay que exigirles a los medios de comunicación también algo que se podría llamar cupo o denle el nombre que quieran pero la representación justa en esas áreas que han sido porque aparte esto devolvamos no es casualidad es que si nosotros decimos que lo público ha sido un territorio hegemonizado por lo masculino por un modo de lo masculino además entonces la política y la economía están dentro de ese espacio de lo público entonces esto tiene por supuesto su correlato lo podemos ver en los medios de comunicación que las mujeres hablen de moda es mucho más común a que hablen de política que las mujeres hablen de cocina que las mujeres hagan la crónica con el sentimiento no lo digo peyorativamente no pero es mucho más común entonces exigir esto de la misma manera que exigir también cuando hablamos de representatividad justa fíjense que no estamos pidiendo un disparate no estamos exigiendo no estamos construyendo un disparate exigir también la presencia de lo que provisoriamente podemos llamar las disidencias corporales es decir lo que podríamos decir los otros cuerpos los otros cuerpos dicen mis compañeras feministas más jóvenes son otros cuerpos que no han sido los cuerpos hegemónicos por los cuales las mujeres han entrado a los medios de comunicación y a qué cuerpos me refiero a los cuerpos gordos a las cuerpas dicen algunas compañeras a las cuerpas gordas a las cuerpas más altas a los cuerpos más bajitos los cuerpos los cuerpos que no entran dentro de una identidad binaria por primera vez en la Argentina hoy tenemos en la televisión pública una conductora del noticiero trans por ejemplo o sea bueno como que y que se va naturalizando en el mapa de medios los cuerpos los cuerpos de las mujeres viejas o sea y no lo digo por supuesto en un sentido peyorativo sino más bien todo lo contrario parece ser que para ser conductora de televisión o para llevar se tiene que tener una determinada edad y después se va poniendo vieja y entonces los cuerpos viejos son para este modelo patriarcal capitalista cuerpos descartables además porque el lugar que se le ha dado a la mujer ha sido el de la mercancía que entonces se puede descartar el de su humanidad digna sea duelable con derechos y además yo creo que nosotros como movimiento y como feministas también tendríamos que pensar en la incorporación si vemos esta representación justa la representación también de mujeres feministas porque no nos alcanzaría con que se llenen los medios de comunicación de diferentes mujeres que defiendan el orden patriarcal lo que nosotros necesitamos es ir haciéndonos más feministas en este camino y vuelvo a decir no es pedirle el carnet de feministas cuánto leyó qué autores puede circular sino justamente hacer de la vida cotidiana las prácticas de transformación de un orden que nos oprime o sea que puedan indignarse ante los sentimientos de injusticia no solamente de género y por y por último o ante último el último lo digo muy brevemente porque digamos yo creo que es muy importante también y esto lo planteo para el periodismo y la comunicación pero haciendo una trampa porque porque también lo planteo en un en un marco universitario en un doctorado en una cátedra o sea que excede el periodismo pero pero no sirve para pensarlo en el periodismo que es la noción de objetividad desde el feminismo ¿no? el periodismo está atravesado ustedes saben y no lo voy a desarrollar pero la idea de objetividad que tiene pero que tiene la misma tradición que esa idea de objetividad esa misma idea de objetividad en el campo científico tendrán diferentes divulgaciones pero hay una tradición un nudo común esa idea de objetividad es una idea básicamente patriarcal que es esta idea ¿no? de un sujeto que construye conocimiento uno podría decir que construye conocimiento de qué aconteció para el periodismo pero para para el campo científico que construye conocimiento a partir del ojo a partir de la vista a partir de ser un sujeto externo a la naturaleza al mundo ¿no? de un lado está el mundo del otro lado está el sujeto varón que conoce ¿no? o sea de un lado está la naturaleza que además fíjense la naturaleza femenina la naturaleza que puede ser penetrada la naturaleza que puede ser dominada la naturaleza que puede ser un recurso que pueda hacer con mis manos lo que quiera fundamentalmente transformarlo en mercancía que se conoce a partir de este de este de este ojo este ojo cíclope este ojo este ojo que todo lo puede ver y que no y que no se cuestiona ¿no? o sea digamos es muy difícil que a la ciencia se le cuestione de dónde salen esas preguntas ese modo de ver cuál es su posición es una posición que durante mucho tiempo fue una posición masculina y esa y esa masculinidad blanca era una masculinidad no cuestionada por supuesto que no va a ser solamente el feminismo en que la la cuestiona los movimientos contra la colonización ¿no? los movimientos descolonizadores también la van a cuestionar y la van a cuestionar digamos firmemente ¿no? pero también el feminismo la va a cuestionar ¿no? y la va a cuestionar de múltiples maneras pero en principio impugnándola como natural impugnándola a partir de de su de su de su condición de indiscutible y ahí a mí me gusta mucho no es la única que lo trabaja pero a mí me gusta mucho el trabajo de Donna Haraway al respecto ¿no? ella viene hace mucho tiempo hay veces que bueno yo me pierdo ¿no? hay digamos hay lugares del pensamiento lo digo que son apasionantes ¿no? pero pero a mí me gusta mucho su trabajo porque justamente lo que ella hace es en principio partir de la no aceptación de la ruptura entre vida humana y vida de la naturaleza como hablamos recién a propósito del trabajo de Judith Butler ¿no? pero ahora digamos desde otro lugar ella dice que de este de este conocimiento objetivo es necesario construir un conocimiento encarnado yo diría encarnado en la carnadura del mundo ¿no? un conocimiento encarnado ese conocimiento encarnado es un conocimiento situado en primer lugar se pierde la ingenuidad con respecto al conocimiento y dice cada vez que conocemos y las mujeres lo sabemos muy bien porque nuestro conocimiento siempre estuvo impugnado lo hacemos desde alguna posición hay posiciones que valen más hay posiciones que valen menos en nuestra sociedad de acuerdo a las relaciones de poder y un conocimiento situado es decir un conocimiento nada inocente con respecto al lugar del poder es un conocimiento que nos responsabiliza con el mundo es decir conocemos también para hacer algo con el mundo y plantea cómo el conocimiento ella dice hay cuatro lugares del conocimiento que se rompen hay un primer lugar que tiene que ver con romper el reduccionismo con respecto al conocimiento un único patrón ella propone la idea de la traducción el conocimiento implica traducción pero la traducción no es la réplica exacta en la traducción hay creación en la traducción se sale de ese patrón y empieza a ver múltiples otros patrones que de acuerdo a mis posicionamientos puedo tomar o no tomar dice romper con esa idea de la reducción romper romper con la idea de la producción en ese conocimiento moderno legitimado como tal donde es necesario producir se conoce para producir se conoce para transformar en recurso fíjense cómo nuestras academias están tan atravesadas conocemos para producir pet conocemos para producir tesis conocemos para producir títulos y una vez se dice bueno y si conocemos por otras cosas que no sea para producir si conocemos porque queremos transformar el mundo si conocemos para conocer si conocemos por el placer de conocer si conocemos pero romper con esa idea de la producción que es una idea capitalista o sea si la idea del reduccionismo está asociada al colonialismo un solo patrón de desarrollo del mundo la idea de la producción está también ligada históricamente al capitalismo romper con la precisión a la hora de conocer dice quienes necesitaron el conocimiento preciso las matrices de la guerra necesitaron el conocimiento las matrices militares necesitaron la precisión del objetivo la precisión del objetivo hasta nuestras metáforas a la hora de construir proyectos de investigación digo posiblemente sigamos hablando de objetivos no estoy diciendo no lo llevo a un extremo pero fíjense de qué manera estamos atravesados aún sin saberlo y también conocer rompiendo el poder del patrón patriarcal que es este poder de acción conocer implica en este patrón oponerse a la pasividad hay una fuerza en esa pasividad entonces conocer es recuperar también esa fuerza de la pasividad fíjense qué de cuestiones podemos pensar si pensamos en comunicación en medios en periodismo el periodismo tan que todavía a pesar de tanto camino hecho tanta puesta en cuestión esta idea de que el periodismo tiene que ser objetivo pero bueno discutamos qué es esto de la objetividad porque puede ser que haya diferentes verdades y los feminismos han traído diferentes verdades al mundo entonces puede ser que haya diferentes verdades diferentes posiciones y en esas diferentes posiciones que no todas puedan convivir no se trata de tolerar a la otra sino que muchas de ellas entren en lucha pero que tomar esas posiciones nos puede hacer nos puede hacer libres nos puede tomar posición implica comprometernos con la transformación del mundo y la última que les quería señalar en esto bueno de qué pensar no porque sean las únicas digamos es una posibilidad podríamos estar horas pero no no da el zoom pero digamos de la última decíamos nosotros no podemos dejar de exigirles a los medios de comunicación como a muchas otras instituciones y al periodismo como campo la permanente capacitación que vuelvo a decir no es sacar casnés no es tantos libros me leí la permanente capacitación para la deconstrucción y yo diría que nos queda chica la idea de la deconstrucción para la idea de la destrucción de un orden patriarcal en el cual nos posicionamos en el mundo y narramos el mundo entre paréntesis les cuento en Argentina desde hace unos años y a partir de un asesinato de una chica en Rosario en una ciudad de Cala Plata muy crudo muy violento bueno tremendo como son son todos los padres de estas chicas propusieron una ley en la cual se capacitara a los poderes del estado al ejecutivo al legislativo y al judicial se capacitara en lo que ellos llaman la ley Micaela la chica se llamaba Micaela que justamente capacitarse en una perspectiva de género fíjense que esto se viene haciendo en los diferentes poderes en diferentes instituciones por supuesto que una capacitación sola no alcanza pero se viene problematizando y esto es imposible discutirlo en los medios de comunicación o sea no hay aceptación con respecto porque digamos aparecen como empresas de las cuales dicen nadie nos va a capacitar a nosotros o sea fíjense la resistencia no está en el ejecutivo no está en el ejilete está en los medios de comunicación como una resistencia que obviamente habla de un orden que necesitan defender aún cuando muchos de ellos ni siquiera lo sepan o sea porque es más claro cuando defienden intereses ligados al capital pero para muchos actores mucho más difícil de ver cuando defienden intereses ligados a un orden del mundo que es el del patriarcado y que siempre va anudado al capital a los intereses de clase a los intereses racistas como decíamos en un momento bueno y me gustaría por lo menos cerrar esta parte y vos dirás Carlos leyéndoles que posiblemente lo conozcan pero además sobre todo para los que están trabajando en el periodismo y en comunicación se ha hecho un manifiesto de la red de periodistas feministas de Latinoamérica y el Caribe y además me parece fundamental retomar estas iniciativas donde para mí se resume mucho de lo que significa pensar el periodismo y la comunicación desde una perspectiva de género entonces me gustaría terminar leyendo no lees un párrafo es un párrafo no es un párrafo cortito un párrafo largo pero dice el manifiesto en uno de sus puntos son varios puntos y los pueden encontrar yo supongo fácilmente pero dice el periodismo feminista piensa las escenas como un problema de poder nunca nos olvidemos esto ni ser niña joven mujer lesbiana travesti te hace víctima ni ser varón cis te convierte en enemigo pensamos fuera del binario de género y del par binario víctima victimario el género como único vector de opresión no explica absolutamente nada sin embargo no es posible pensar la opresión sin pensar en el género el periodismo feminista es interseccional el periodismo feminista se cuestiona a sí mismo estamos en estado de asamblea permanente revisando nuestras prácticas y nuestros modos de abordaje la asamblea permanente es algo que al mundo académico no nos gusta tanto nos gusta más tener la biblioteca clasificada y saber a qué estante ir a buscar lo que necesitamos para cada ocasión sin embargo dice el periodista feminismo el periodismo feminista se encuentra en estado de asamblea permanente los periodistas les periodistas feministas las alentamos el debate por sobre los conceptos cerrados y las máximas no bajamos líneas ponemos los puntos y los unimos discutiendo esto a veces por momento puede parecer un tanto irreal cambiar el mundo porque todos decimos cambiar el mundo está mal y más lo decimos el mundo está mal sí está mal todos podemos estar de acuerdo ahora cuando pensamos en cambiarlo bueno ahí no estamos todos de acuerdo porque algunos van a decir hay que cambiarlo pero es imposible y otros vamos a decir y cómo no lo vamos a cambiar qué vamos a hacer si no lo vamos a cambiar y algunos entonces nos dicen bueno es medio irreal pensar que vamos a cambiar siglos de patriarcado siglos de opresión siglos de violencia de unos contra otros contra otras pero tal vez los que digan eso están demasiado apegados o demasiado fascinados con la realidad tener una perspectiva de género es poder entrar en tensión en amores y en odios con la realidad nunca desconociéndola pero siempre responsabilizándonos de transformarla muchas muchas gracias florencia en mi caso yo trabajo en la dirección de guía de género también soy estudiante del doctorado en comunicación y soy feminista así que desde esa triple militancia realmente te quiero dar y muy sinceramente las gracias y desde la emoción también de lo que me generan tus palabras ya creo que también hablo por todas y todos aquí en ese sentido también quisiera dar ya abiertas las palabras a quienes quieran decir algo por el chat tanto de youtube como de zoom también anoté algunos saluditos desde Valparaíso Temuco Valdivia Concepción Osorno Viña del Mar Santiago en el caso de Chile desde Argentina por supuesto desde Ecuador desde Cuba y desde España también que nos nos estuvieron viendo durante esta jornada agradeciendo también muchas de estas palabras lo que nos has mostrado ahora también dentro de un tipo de contextualización Rocío Lorda nos dice que en Chile los medios son concentrados y privados no existen medios públicos a ellos se suman algunas palabras de Danilo García que señala la cátedra en comunicación y género facilita la academia liderar la reinvención de sociedades para la vida y aquí a mí me gustaría hacer una primera pregunta luego ya leer las otras que vayan surgiendo justamente dentro de este contexto en donde en Chile los medios son concentrados y privados ¿ya? y como en el fondo la cátedra ya que la universidad en este caso efectivamente puede facilitar esta supuesta lideración de la reinvención de las sociedades para la vida en el sentido de que los medios tampoco nos están facilitando esta esta representación ya que hay para las mujeres y desde las mujeres como la cátedra en el fondo funciona a partir de ese contexto y también contarles en el fondo a quienes también se han sumado quizás un poco más tarde que dentro de hice un pequeño punteo me atreví a hacer un pequeño punteo de lo que estuvimos hablando ahora que tiene que ver con las relaciones entre el feminismo y la academia el feminismo y los medios de cómo se generan las representaciones en los medios de las mujeres y por último también que se habló ampliamente de lo que es la creación de epistemologías también feministas dentro de este contexto así que te dejo la palabra nuevamente Florencio para que pueda responder esta primera pregunta y luego ver si es que hay más preguntas al respecto Bueno muchas gracias Camila por tus palabras a veces las preguntas uno son observaciones o conversaciones y a veces las conversaciones empiezan no se dan en el tiempo acotado o en una clase después de muchos de los que están acá deben ser docentes y uno sabe que hay algo que uno entra en una conversación que ya viene sucediendo en un diálogo en un murmullo y pasa a la clase y sigue en otras instancias y lo digo esto por tu pregunta porque uno dice bueno los medios hiperconcentrados empresas estas lógicas dominantes además si existiera si existiera solo en Argentina o solamente en Chile bueno digamos habría que cambiar y hay que cambiarlo y yo creo que esta es una de las grandes desafíos de la democracia con medios tan concentrados son muy puestas en dudas nuestras democracias también tienen grandes falencias donde se da la discusión común en sociedades con nuestras complejidades pero y además son empresas y déjenme decirlo son empresas no son cualquier cualquier tipo de empresas ¿no? o sea son empresas patriarcales son empresas ligadas a los sectores dominantes de nuestros países por eso el grado de concentración bueno tantas cuestiones que podríamos decir pero entonces tu pregunta es bueno ¿y qué hacemos con la universidad? ¿o qué hacemos con una cátedra? ¿o qué hacemos con una clase? y yo creo que mucho porque digamos esto se verá primero que que esto fíjate vos cómo te presentás estás estudiando y sos feminista o sea bueno como estamos en muchos lados de muchas maneras estamos pasando digamos si algunos se quieren sumar adelante y si nos quieren opticalizar igual pasaremos digamos todo esto está sucediendo pero ¿por qué pienso en el ámbito universitario en las cátedras? porque nosotros tenemos el desafío de romper con el sentido común ¿no? un sentido común que se ha estructurado desde los sectores dominantes el sentido común esto si lo sabemos algunos dicen bueno el sentido común es el sentido de los sectores dominantes que nos hacen creer que su mirada del mundo es la mirada del mundo hay que romper el sentido común y el sentido común se rompe desde múltiples lugares y lo que nosotros planteamos desde nuestros espacios académicos es que sean espacios donde pensar atentos a las miradas críticas ni siquiera digo a la teoría crítica sino pero a las miradas críticas a poder hacernos preguntas ¿no? o sea si nosotros porque a ver muchas de nosotras nos hicimos feministas ¿no? porque leímos un libro nos fuimos haciendo feministas en la vida cotidiana fuimos haciéndonos feministas cuando nos dábamos cuenta que no sé tantas escenas de la vida cotidiana ¿no? cuando éramos adolescentes y sufríamos porque sí el acoso callejero o sea y lo teníamos que bancar lo teníamos que poder soportar como una cosa natural cuando veíamos cuando vemos que tenemos que demostrar cinco veces más para ocupar los mismos lugares que los varones bueno tantas cuestiones tantas está tan llena cuando a veces una familia el que como el hermano varón digamos tiene la palabra más fuerte porque es varón al lado de la mujer hay infinidades de escenas yo creo que tanto varones como mujeres podemos ver infinidades de escenas donde se juega el patriarcado digo o algunos varones ¿no? pudiéramos llegar a verlo entonces y en esos lugares vamos rompiendo con cuando podemos indignarnos frente a eso podemos empezar a romper el sentido común o cuando nos podemos preguntar este este tipo de espacios donde problematicemos apunta a preguntarnos por el sentido común a desnaturalizarlos a decir bueno esto no encaja ¿no? esto no encaja y bueno desde esos lugares nosotros vamos como parte de la sociedad de nuestro pueblo como vamos poniendo en cuestión el sentido común que es el sentido con el cual se mueven los medios de comunicación al punto fíjense hoy que los medios de comunicación no pueden evitar a veces hasta lo políticamente correcto por ejemplo no en todos lados pero se tienen que limitar un poco más en las barbaridades que decían hace un tiempo ¿no? o sea se han tenido lo políticamente correcto no es el mejor camino ¿no? porque es un camino muy cínico ¿no? pero empiezan a tener que limitarse porque la sociedad se ha movido y pensemos lo último que quiero decir es como pensemos que nuestras academias no están aisladas no están fuera de la sociedad a veces queremos creer que sí que todos estamos en laboratorios cerrados donde no entra nada pero eso es falso eso lo queremos creer porque nos da tranquilidad o mantenemos nuestros privilegios ¿no? pero nada más que por eso es falso nuestras universidades están en un mundo atravesadas por ese mundo por esas relaciones de poder y en ese mundo participamos del movimiento de ese mundo ¿podemos hacerlo para hacerlo más conservador más reaccionario o podemos hacerlo en un sentido contrario? yo digamos tengo mucha expectativa en por ejemplo los movimientos de mujeres hablo de nuestros dos países nada más tengo mucha expectativa como eso va a transformar también a periodistas y periodistas y periodistas varones y mujeres y digamos y binarias y no binarias que entren a los medios de comunicación ¿no? o sea y eso se vuelvo a decir se forma en la calle y se forma en nuestras universidades o esperemos ¿no? hacer de nuestras universidades lugares que asuman perspectivas feministas gracias otra pregunta que salió aquí en Youtube de César Pacheco Silva señala una estrategia eficiente de posicionar ciertos enfoques críticos es en los planes de estudios de carreras de periodismo a nivel de pregrado no obstante todavía estamos en deuda con ese desafío a nivel nacional ¿cómo es la situación en la Argentina? y también hago al tiro otra pregunta que es respecto a Catalina Silva que señala ¿cómo influye la baja representación de las mujeres dentro de la creación de mensajes comunicativos en empresas patriarcales como la publicidad? estas son las dos preguntitas que han llegado perfecto la primera es nosotros estamos en una situación muy parecida y además tal cual el desafío en el mundo académico es la transversalización de una perspectiva de género y más allá de género en cada uno de los contenidos de las materias de las asignaturas de nuestros planes de estudio no solamente en la unidad 8 tema perspectiva de género sino en una mirada que se tenga de los contenidos de los modos porque tenemos podemos tener los contenidos más feministas pero si por ejemplo se desenvuelve en un aula donde el poder que circula es absolutamente patriarcal bueno muy poco se va a aprender de esos contenidos entonces el desafío es la transversalización en todas las materias de nuestros planes de estudio los modos de organización institucional por eso me parece tan importante que se cree en áreas de género tal vez algún día no las necesitamos porque en cada una de las áreas está esa perspectiva de género pero hoy sí que existan protocolos que sancionen las violencias que puedan ser pensados digamos y no solamente sancionar sino reparar y transformar pero sí estamos en una situación en la cual hoy en la Argentina se crean las áreas de género pero hoy casi estamos como en tema el movimiento en la calle es muchísimo más dinámico que en las instituciones que en los campos académicos entonces impacta impacta porque vamos a dar clase y tenemos estudiantes que son feministas que son novinaires porque entonces va como eso está impactado dentro de las universidades que yo diría que es un movimiento más de la calle hacia las universidades y con ciertas en las universidades o en el mundo académico a veces es más difícil de ver la presencia de una organización patriarcal tenemos más tendencia a verlo en la política pero en las universidades ahora si ustedes se fijan por ejemplo las universidades ¿cuántas rectoras mujeres tenemos? ¿cuánta bibliografía de la que leemos es una bibliografía de mujeres y además desde una perspectiva feminista no solamente van a ver que todavía seguimos en una condición muy desigual y después la siguiente pregunta es ¿cómo impacta negativamente? es una pregunta clave porque ¿cómo es? ¿cómo? si tenemos una baja representatividad de mujeres y de mujeres feministas y otras identidades en los medios de comunicación ¿qué tenemos? medios que no son feministas que no están atentos a una perspectiva no binaria para pensar nuestra cultura esto impacta claramente y esto yo creo que tendríamos que hacer incluso más trabajos en nuestro mundo académico denunciándolo seguir teniendo más material para ir juntando músculo ¿no? más acrítica al respecto porque yo creo que va a llegar un día en que les va a ser imposible es más que en principio tal vez sea una cuestión o tal vez a través de una ley o más de lo políticamente correcto pero en lo cual incorporen a una mujer a discutir economía ¿no? o sea no como un caso extraño al principio va a ser y después se va a ir naturalizando eso pero hoy ¿qué es lo que tenemos? una economía vista desde un punto de vista de los varones tenemos una política vista desde el punto de vista de los varones tenemos la noticia policial contada desde el punto de vista que no es de los varones de un orden patriarcal ¿no? o sea es de un orden patriarcal entonces impacta muy negativamente la desigualdad con respecto a la representación fíjense que yo recién decía la representación de los cuerpos que no habla más que de otra cosa que de la soberanía de nuestras cuerpas de la soberanía digo del derecho que tenemos a decidir sobre nuestros propios cuerpos a decidir si queremos ser madres o si no queremos ser madres a decidir incluso mujeres más grandes si queremos ser abuelas en términos de dedicarnos solamente a ser abuelas y cuidar a nuestros nietos o queremos hacer otra cosa cuando no estamos en la edad reproductiva entre comillas ¿no? bueno que estos otros cuerpos que no están en la televisión es que también en los medios de comunicación en las redes son estos otros cuerpos que son vistos como cuerpos de segunda entonces también eso impacta en nuestra cultura en la vida cotidiana ¿no? o sea porque también ¿y quién tiene esos cuerpos que son los cuerpos del poder? son ¿quién los tiene digamos forma parte ¿quiénes son los privilegiados? los menos o sea justamente por eso se habla de privilegio no digo que tener un cuerpo sea un privilegio digo los cuerpos que aparecen en los medios de comunicación las cuerpos son 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 absolutamente extraños singular muy poquitos digo no son los cuerpos de la vida cotidiana ¿cómo es posible que no nos haga ruido eso? ¿cómo es posible que siempre estemos en menos con respecto a lo que al orden del mundo de los cuerpos? ¿no? bueno impacta negativamente hay que transformarlo a eso muchas gracias Florencia por todas tus palabras Carlos ahora quieres hacer un pequeño reconocimiento así que te doy toda la palabra a Carlos muy bien creo que se está viendo ¿no? eso espero al menos ¿sí? bueno es el documento oficial relacionado ¿cierto? con la cátedra Florencia Saint-Tout de comunicación y género hemos puesto inaugurada 27 días del mes de abril de 2021 en el marco del inicio del año académico del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile y firman ambos directores del doctorado así es que es el reconocimiento que hemos querido hoy día también entregar a la doctora Florencia Saint-Tout muchas gracias Florencia muchas gracias muchas gracias la verdad es que es todo tan extraño es toda la distancia lo tomo con el corazón muchas gracias con la responsabilidad enorme que me da este reconocimiento y con la responsabilidad de seguir trabajando caminando militando por estos lugares y gracias también compañeros varones digamos por también las feministas siempre decimos nosotros no queremos venganza nosotros queremos justicia que este camino no lo queremos hacer solas no es contra otros es contra la opresión así que muchas gracias y ya nos encontraremos presencialmente esperemos que este tiempo tan difícil para todos pase y que podamos también darnos un abrazo en el mundo académico muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes a todas y todos y gracias a todos y a todos gracias Camila gracias Dios algunas palabras finales por parte de Carlos de Bárbara voy a agradecer no más pues no sé si Florencia parece que se retiró pero agradecer también esta posibilidad de haber escuchado a una tremenda mujer como Florencia que nos permite desde la comunicación desde la política del feminismo poder también reconocernos además desde espacios diferentes pero con objetivos comunes yo creo que eso es algo que nos sigue movilizando y nos energiza también para seguir avanzando desde la universidad a transformar nuestras sociedades en sociedades igualitarias finalmente para todas las personas así que muchas gracias Carlos y Rodrigo por esta oportunidad de trabajo conjunto muy bien pues siempre cuesta despedirse en estos espacios así que muchas gracias gracias